En este caso, contacto directo con la diputada provincial, Alejandra Buscasovich, y bueno, también una legisladora que proviene de la ciudad de Rosario, y bueno, por lo tanto conocerá en gran parte la historia de lo que es el Banco Municipal de Rosario, que por estos días ha sido noticia y sigue siendo a partir de esta iniciativa del gobierno provincial que trata de llevar adelante, ¿no? Sí, creo que han encontrado la forma de inyectarle dinero, pero es un banco que viene con muchos problemas, no es noticia porque, bueno, porque digamos no es noticia periodística, pero sí es sabido de larga data en la ciudadanía de Rosario, que es un banco que viene con permanentes déficit, que ha sido capitalizado en forma reiterada tres veces durante la gestión de Miguel Lischi, y ahora, bueno, no tienen la forma legal de inyectarle dinero y han logrado meter sin consulta y sin licitación previa esto de la tarjeta con un pago por parte del Ejecutivo Provincial, que bueno, sería una inyección indirecta de la provincia hacia la municipalidad, cosa que para mí casi les diría que es un caso judicializable, porque aquí hay una violación de todas las leyes de contabilidad de la provincia, legislaciones municipales, está todo alterado en función de la forma de manejarse de este gobierno, ¿no? Sería un flujo de unos 20 millones de pesos por mes, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya se han detectado déficits de esto no solo en el banco, se han detectado maniobras operativas financieras con la caja de jubilación de la municipalidad. Bueno, estas son operaciones reiteradas que en la ciudad de Rosario las venimos sufriendo desde hace bastante tiempo y que ahora, en complicidad con la provincia, se eleva la gravedad de la situación. Las primeras señales del gobierno de la provincia hablan de que, bueno, no se daría curso a lo que propone el Tribunal de Cuentas, es decir, se operaría en contra de lo que el Tribunal de Cuentas ha opinado. Nosotros desde el principio de septiembre los legisladores del PJ incorporaron a la legislatura un pedido de informe respecto a esto de qué iban a hacer, cómo iban a hacer el tratamiento, que como corresponde no lo contestan, quedan muertos en las comisiones y sobre todo lo que se trata de explicar la forma de la transparencia tan vendida por ellos y tan no encontrada por nosotros ahora que son gobierno en la provincia.